La Liconza contempla complicaciones de tráfico en este momento, por lo que viene siendo, está parado la bandera, amigo, por las cuestiones que se está haciendo el reencarpetamiento con asfalto aquí en Jiquilpan. Así que, pues si vas a manejar con precaución, porque te vas a tardar un buen ratito. Y todo el mundo bien desesperado, siempre, como siempre, ahí están parando, no está uno y uno, están varios, así que déjame mostrarte cómo está el tema aquí en la Glorieta de Liconza. Ahora se está asfaltando ya los diferentes carriles, hoy aquí en Jiquilpan. Bueno, ahí van, ahí van, este, obviamente este, este tráfico los desespera un poquito y ahí me van pitando, pero bueno, hay que tener paciencia. Lo bueno que ya se está haciendo esta obra, esta sí es gestión del alcalde, déjame decirte, esto es una ampliación de que solicitó el alcalde, ahí en la negociación con Medoya. Así que felicidades a, a Elías Barajas. Pues así como lo he criticado, también hoy le reconozco esta parte del arreglo de la Glorieta, es decir, que vaya quedando la forma en la Glorieta, este, pues que se esté arreglando, lo celebramos. Y para los que están preguntando, ya se puso la base y esta es la carpeta adicional, esta es ya la carpeta final. Desde luego en esta parte de la conurbación, pues esto es lo que se hizo, tanto el alcalde Manuel Galvez como el doctor Elías se pudieron poner de acuerdo. Y pues ahí va avanzándose este tema, ahí va, si tú vas a circular ahorita Jiquilpan, Zaguayo, pues te invitamos a que tomes tus tiempos, porque, este, pues sí hay carga, carga vehicular y como se están parando, pues se está haciendo un desmouser, para no decir desmadre, pero bueno, buen tráfico que se está haciendo ahorita. Así que, pero lo importante es que ya se está arreglando, mira, y la carpetita, pues está gruesa, este cemento, mira cómo ves el humito, el asfalto en caliente, este cemento asfáltico caliente, mira, eh, ahí va, y ya se iba a meter un amigo ahí, un taxista, ya se andaba metiendo mal, ya se nos fue el de la banderola, que te va a agarrar el de la máquina, que no hay paso, que sí, y ahora de reversa, y a salir para allá, y ahí va el amigo, que no se meta, y bueno, le valió Wilson, y tres, ja, 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 eh, no, ahí está, y mira cómo está, qué bonito está quedando, así que, ya se está reencarpetando, amigos, para Navidad, yo creo que vamos a tener una Navidad, maneja, con mucha precaución, porque en la noche, falta todavía la rayita, y no se ve nada todavía, así que, con mucha precaución, toma tu tiempo, Zaguayo, Jiquilpan, con congestionamiento, y al de la banderola, ya se enojó el amigo, pero bueno, no se ha parado el tráfico, vas a avanzar, pero con, con más tiempo, y pues nada más en los que avanzan unos, y avanzan los otros, ¿sale? Así que, con precaución, toma tu tiempo, felicidades a los alcaldes, al gobernador, que ya por fin se está haciendo esto, también, este, parte de la gestión aquí del doctor Elías, pues se lo reconocemos también lo bueno. Saludos, vámonos, hasta la próxima, desde Jiquilpan, Michoacán, toma tu tiempo, aquí en la glorieta de Liponsa, vámonos.